Bueno, en principio agradecerle a todas las personas presentes por venir, en particular a Jorge, por hacerse nuevo en la agenda de venir a exponer esta charla que hemos organizado desde la tendencia del Partido Obrero de la Plata, en el marco de una pelea que estamos en el marco de lo que consideramos una crisis muy profunda del régimen político en Argentina, de una bancarrota económica, de una situación de penurias muy violentas contra las masas y además en un cuadro latinoamericano de grandes crisis, de grandes rebeliones, de grandes convulsiones sociales, una pelea por desenvolver en ese terreno una posición revolucionaria desde el punto de vista de la clase obrera. La idea de la charla es que Jorge haga una exposición planteando su punto de vista y el punto de vista de la tendencia del Partido Obrero respecto a esta situación y luego poder abrir un debate. Quería señalar, en principio agradecer a todos por venir, en este lugar, más allá de que sea una facultad, obviamente no hay solo estudiantes, hay estudiantes, hay compañeros docentes, hay compañeros estatales, hay compañeros del Movimiento Obrero, se ha acercado incluso, según me comentan, es una delegación de una organización de izquierda, que se llama izquierda latinoamericana, que le queremos dar particularmente un saludo para acercarse a debatir con la tendencia del Partido Obrero las tareas de los revolucionarios en esta etapa y comentar que, en particular en la Facultad de Psicología, estamos a una semana exacta desde la elección del Centro de Estudiantes, donde nosotros somos parte de la conducción, de un centro de estudiantes que ha dado una pelea durante el año, no solo contra las políticas del gobierno, contra los ataques a la educación pública, contra los ataques a los trabajadores, sino una pelea por desarrollar la posición de dependencia política del movimiento estudiantil respecto del régimen universitario y político de este maíz, y en ese sentido, también la charla tiene lugar acá como parte de una campaña por revalidar un atlato y comentar que las compañeras de EEPA, que es la agrupación que construye la tendencia del Partido Obrero de la Facultad, tiene unos bonos, porque además de la actividad política, tenemos un gran desafío de reconectar los fondos necesarios para sostener una campaña de estas características, que no es una manera tan sencilla, entonces invitar a todo el mundo a que puedan hacer un aporte financiero a eso a lo largo de la charla, como ya van a estar disponibles y metan a todo el mundo a hacer un aporte. Sin mucha más presentación, le voy a pasar el micrófono la palabra a Jorge para que podamos iniciar la actividad. Gracias. Bueno, buenas tardes. La idea de estar ahora en la facultad, colaborando con esta lucha que la semana que viene se va a concretar en las elecciones del Centro de Psicología, francamente me entusiasmo y le agradezco a los compañeros que me hayan invitado, indudablemente, y por lo tanto, digamos, como una tarea militante. Miren, bueno, ustedes ven que acá el título de la charla dice la situación política, las tareas de la izquierda, parece un título sacado de un artículo de Lenin en las obras completas, pero yo voy a hablar de las elecciones del domingo pasado, que de todos modos al final concluyen esto de la situación política y las tareas. Y quiero comenzar con un interrogante. Los procesos electorales y las elecciones, en termos... Este es un punto que nosotros tenemos que dilucidar necesariamente porque hace la esencia de lo que está ocurriendo en América Latina y hace la esencia de lo que es el movimiento de la clase obrera. Porque una de las manifestaciones del electoralismo en Argentina es atribuirlo a las elecciones la capacidad de reflejar la conciencia política de las masas. Y por lo tanto, muchos que intervienen en ella lo hacen pensando que van a reflejar esa conciencia política en un proceso electoral. Entonces vuelvo a la pregunta, ¿es así? ¿Los procesos electorales reflejan la conciencia de las masas? Porque si lo reflejan, ¿qué nos dice esta elección? Y si no lo reflejan, ¿cómo caracterizamos la elección del domingo? Es un punto crucial. Entonces lo primero que tenemos que observar es lo siguiente. Hace un año y medio, los chilenos eligieron a Piñera. Lo cual, desde el punto de vista de un ejemplo de expresión de la conciencia política de la ciudadanía, colocaba a Chile en la cola de los países con posibilidades de rebelión en el mundo entero. Y un año después, no solo se produce una rebelión. Si ustedes observan con cuidado lo que pasa en Chile, van a ver una explosión de conciencia política absolutamente extraordinaria. ¿Por qué? Porque refleja no ya la conciencia política que los chilenos, los trabajadores chilenos, estudiantes, tienen del momento actual, sino que irrumpe la conciencia histórica de los trabajadores de Chile, desde más allá del último siglo. Y por supuesto, de la lucha que liberaron para que no triunfe Pinochet, y de las traiciones que sufrieron y que posibilitaron la victoria de Pinochet. Porque a raíz de un aumento del precio del boleto del subte, se expresó una conciencia fantástica respecto al régimen político chileno. Hace 40 años que el régimen político chileno es un régimen democrático para cualquiera que abra un libro o un diario. Desde hace dos semanas sabemos que es un régimen pinochetista, disfrazado de democracia. Porque el poder político en Chile tiene las fuerzas armadas que dejó Pinochet para asegurar el tránsito político de este sistema. Y la constitución, que es la constitución de Pinochet. Y con gobiernos socialistas e incluso con apoyo del Partido Comunista, nadie ha modificado esta constitución. Es decir que se vivió bajo el pinochetismo, creyendo que se vivió bajo la democracia. Y cuando aparece la rebelión popular, se cae la gran mentira. Tuvo que estar el pueblo en la calle para que se descubra que son pinochetistas. ¿Cómo se descubre que son pinochetistas? Primero por las consignas. Y en segundo lugar por la tenacidad. Porque evidentemente un pueblo que piensa que del otro lado tiene a los pinochetistas, va a la calle con una determinación muy poderosa. De lo contrario, mejor no salir. Y manifestó esa determinación poderosa. En Chile todas las matanzas y toda la represión, que es mucho mayor que la que conocemos oficialmente, cuando sea en una investigación se verá hasta qué punto estos 18 o 20 muertos son una falsificación completa. Cada etapa de estas movilizaciones marcaba un salto político en la conciencia. A mí me impresionaron, como datos históricos, algunas cosas. Por ejemplo, una chica muy jovencita, debía ser de 13 años, en un coro, en un teatro, aparece en una red social, declarando varias veces que tiene rabia. Pero luego vi, en una entrevista televisiva, que una mujer mayor, muy parsimoniosamente, sin mayor espíritu subversivo, le dice al periodista que la entrevista que tiene rabia. Entonces ya me llamó la atención, dos personas, digamos, que tienen rabia. En una tercera entrevista, el periodista se acerca a una mujer que trabaja en la municipalidad o hace tareas de limpieza, y que tiene que encargarse de levantar los escombros. Y entonces el tipo le dice, qué tareas que usted tiene, sí, terrible. Voy a quedar morida con todo lo que hay. Pero ¿sabe qué pasa? Qué bueno lo que han hecho los estudiantes. Nos han sacado a todos a la calle, y hoy para mí es un gusto tener que levantar todos los escombros. ¿Por qué me llama la atención lo de rabia? Porque es una expresión, que al menos yo, que no soy un historiador profesional, es la primera vez que la escucho desde la Revolución Francesa de 1789. Donde la extrema izquierda de la Revolución Francesa acabó sacando un periódico que se llamaba Los Radiosos. Les enraillé. Es decir que había en la rabia un eco. Ahora, ¿cómo una chica de 13 años tiene rabia un régimen pinochetista? ¿Cómo? El pinochetismo, seguramente ni su madre había nacido a lo mejor cuando estaba Pinochet. A lo mejor era la nieta de un resistente a Pinochet o lo que fuere. Entonces viene otro elemento, que en el subconsciente de las masas, la propia historia del pueblo no desaparece nunca. Eso hay que tenerlo muy presente. Porque hay gente que cree que la conciencia revolucionaria de clase, como ustedes quieran, es un fenómeno instantáneo. Tiene lugar en tiempo real. Y no es la consolidación o la cristalización de muchas experiencias de la clase obrera. Entonces no puede prever, el que desconoce eso, qué es lo que va a hacer la clase obrera ante un fenómeno político. Porque es lo único dato que tiene, si no tiene esta conciencia histórica, son las últimas conversaciones que pudo haber tenido con algún obrero en un lugar y entre River y Boca, alguna noticia curiosa y qué sé yo, hablar un poquito de política. Ese no es el terreno. Luego en Chile, el sábado pasado, se empezaron a poblar los barrios de asambleas populares. Y de asambleas populares, con un tipo de organización que nosotros no tuvimos cuando acá ocurrieron durante un periodo breve, o más o menos breve, después del argentinazo. Porque después de discutir, armaron mesas y en la mesa designaron un secretario de actas. El secretario de actas tenía que recoger, en las distintas mesas en que se agrupaba la gente, tenía que recoger las quejas o reivindicaciones de los miembros de la Asamblea Populares para elevarlo a una asamblea constituyente. Es decir, que esta gente ya estaba descontando una asamblea constituyente que nadie ha convocado y estaba haciendo, digamos, su planteo reivindicativo. Porque son planteos reivindicativos muy profundos sobre salud, sobre educación, sobre vivienda, sobre transporte. Son planteos que remueven toda la vida social de Chile. Naturalmente, no sé si ustedes lo saben, yo supondría fácilmente que sí, si esta fuera la facultad de historia, pero como es la facultad de psicología, no sé si saben que en la Revolución Francesa fue lo que ocurrió con los campesinos. Y ningún investigador de la Revolución Francesa puede cumplir su deber sin ir a los archivos y ver los cuadernos, los mismos cuadernos que se están redactando en Chile, en donde los campesinos, asistidos por algún abogado político de la ciudad, anotaron todas las reivindicaciones que tenían para la Asamblea Constituyente. Conocidos, conocidos es poco, recontra conocidos, bueno, por lo menos para los franceses, como le callé de doléance, los cuadernos de quejas o reclamos. Podemos indistintamente a lo mejor traducirlo de esa manera. Pero un año y medio antes había ganado Piñera. Ahora uno puede decir lo siguiente, bueno, ganó Piñera, pero hay una oposición de izquierda, esta partida socialista, han pasado por encima de ellos. La izquierda chilena, oficial, la conocida, después hay grupos de izquierda en Chile, ha estado al régimen. Naturalmente ha tenido gestos a favor de la movilización popular. Pero su principal preocupación era no darle una perspectiva. Y lo que hicieron los chilenos en todo este tiempo es abrir una perspectiva. Ustedes miren, esto es impresionante. Es impresionante para, en primer lugar, olvidándonos de que el tema nuestro solo fueron las elecciones el domingo pasado, para discutir sobre Chile. ¿Por qué ahora Pinochet hizo un cambio de gabinete que pretende, es Pinochet, perdón, Piñera, hizo un cambio de gabinete que pretende hacer las veces de una renunciadora del gobierno? Bueno, yo me quedo, porque imagínense si yo no me quedo, se vino abajo todo, qué sé yo. Pero, en una palabra, como cambio todo, hagan de cuenta que me fui. Es decir, soy otro. No soy el que ustedes conocen, sino otra persona. Y cambió la mitad del gabinete. Es a tal punto una maniobra, una ficción, que la gente continúa en las calles. La gente continúa en las calles. Entonces tenemos un proceso político abierto, etc. Pero sobre el problema de la conciencia, una elección abrumadora. Abrumadora. Hace un año y medio votaron por Piñera. No estos. Quiero decir, no la mayoría de la gente que está. Pero también ahí. Porque Piñera tuvo la mayoría. Es cierto que el 54%, aunque esto lo voy a corregir un poquito ahora, ya estuvo. Aparentemente la abstención en los que fueron a votar fue el 46%. Pero ¿cómo interpretar las abstenciones? ¿Son una expresión de conciencia política? No, depende. Cuando hay una campaña por una abstención activa detrás de un programa, es una conciencia política. Acá los que no fueron a votar a las PASO y votaron el domingo pasado, según los diarios, fueron casi todos a Macri. Así que el hecho de que no hubieran ido a votar no es una señal de que dentro de poco van a estar en la calle. Hay una confusión. No se sabe bien. En el pasado votaron por la concertación. Muchos de ellos habrán votado por la concertación, y me refiero a la alianza del Partido Socialista con la democracia cristiana en Chile. Muchos habrán votado también por el Partido Comunista. Pero no es eso lo que ha reflejado la rebelión popular en Chile. Este es un punto completamente crucial porque en una elección intervienen varios factores y no solo un factor. Eso de que interviene un solo factor es una ficción del constitucionalismo burgués. A saber que los ciudadanos van a votar. Los ciudadanos van a votar, pero a partidos que ya están establecidos de antemano. Y por lo tanto hay que ver cuál es la relación entre la acción de esos partidos y esos ciudadanos. Muchos de los que votaron a Alberto Fernández creen que al final van a echar al FMI. Y muchos otros... ¿Por qué? Quiero aclarar por qué van a pensar eso. Porque si no van a decir que yo atribuyo una intención que no existe. Porque durante mucho tiempo ¿Qué reivindicaban? ¿De qué se jactaban los kirchneristas? De que ellos sacaron al FMI de la Argentina pagándole 10 mil millones de dólares en el año 2005 rompieron toda relación con el FMI. Si vuelven, romperán de nuevo la relación con el FMI. O sea, algunos no lo han votado por ese motivo, otros por otro motivo. Las elecciones son una expresión deformada por de pronto de la conciencia que la gente tiene de cada partido, del grado de conocimiento de sus programas y de la relación de los partidos entre sí. Hay gente que votó, por ejemplo, a Haddad del PT en Brasil para que no suba a Bolsonaro. Pero probablemente no estaba de acuerdo con Haddad. Entonces, la votación no tiene ese precio. Acá en Argentina, en 1999, ganó de la Rúa. La gente que votó a de la Rúa, particularmente esa gente, fue la que protagonizó en la capital federal y en las ciudades las jornadas que tiraron abajo de la Rúa. Hay otra cosa, además. Es decir que acá, en aquel momento, hubo una extraordinaria volatilidad política. Porque los mismos que votaron a un gobierno nos tiraron abajo en un lapso muy breve de tiempo. En un lapso muy breve de tiempo. Después de acá hay otra cosa que es interesante. Macri hizo la campaña de si se puede y ahora se atribuye una recuperación de votos frente a las PASO. Pero si ustedes no son olvidadizos, en las PASO el macrismo fue denunciado por doblar las boletas para que no se vea el nombre de Macri porque en ese caso no lo votaban. Es decir que lo que el 11 de agosto no había que mostrar, para el 27 de octubre había que mostrarlo entero. Es decir que hubo esquinazos políticos, volantazos políticos de todo tipo entre una elección y otra elección. Cuando Macri es derrotado ampliamente en las PASO... A ver... Pongamos... Digo para que no se distraiga nadie y si hay lugares todo el mundo se puede acomodar. ¿Ana? ¿Qué? ¡Oh! ¡Que saque un pantallazo de la gente! No hay Ludder's Ah! Me olvidé. Gracias. Gracias. Cuando yo a veces muevo el micrófono, ¿igual se recoge? Bueno, bienvenidos y buenas tardes a todos los que acaban de llegar. Tendrán que hacer un esfuerzo para adivinar de dónde arranqué. Pero acá alguien está... ¿Cómo se llama esto? ¿Cómo? Transmitiendo, no sé, por un medio determinado. ¿Por YouTube? Por Político Obrero están transmitiendo, digamos, esta discusión. Miren, para retomar en definitiva, al analizar las elecciones del 27 de octubre hay que volver a una cuestión básica. Que las elecciones siempre son una expresión deformada de un proceso político, en lo que tiene que ver con la conciencia de las masas y la tendencia de la situación política, y a veces pueden ser extremadamente deformadas. Y para poder entenderla hay que tomar una distancia de la elección. Hay que colocar a la elección en un cuadro político más general de dónde viene y cuál es la perspectiva. De lo contrario no se puede entender lo que ha ocurrido. Quiero decir, cada uno puede entenderla como quiera, pero no va a tener una caracterización adecuada de esa elección. Este punto es fundamental. Hay que volver a lo básico. Porque yo les pregunto lo siguiente, ¿ustedes creen que esta elección reflejó el estado de ánimo de los manifestantes del 14 y 18 de diciembre? ¿Creen que esto manifestó bajo la lluvia las 500.000 o 700.000 mujeres que iban al Congreso en las votaciones, tanto en diputados como en el Senado? ¿Creen que esto tradujo el 2x1 esta movilización? De ninguna manera. Entonces es una expresión completamente deformada de tendencias mucho más importantes que son las que van a prevalecer hasta el final, que son las que van a prevalecer al final, incluso aunque eso dependa de la acción de las fuerzas políticas que están presentes y naturalmente de los partidos de izquierda. Pero esta caracterización es absolutamente necesaria para hacer. Yo les comentaba hace un rato que esta elección particularmente ha sido tan volátil que Macri en el 11 de agosto iba con una boleta doblada de tal manera que no se viera su nombre y el 27 de octubre fue con las banderas desplegadas. El 11 de agosto se lo acusó de provocar la derrota del macrismo por no haber permitido el desdoblamiento de las elecciones en la provincia de Buenos Aires, que según los que lo criticaban le hubieran dado el triunfo a María Eugenia Vidal y de ese modo ha abierto una perspectiva. Ahora resulta que la única que realmente fue totalmente derrotada, aparte de Macri a nivel presidencial, fue en la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal. Entonces, cuidado con comprarse cualquier buzón sobre el proceso político electoral. Los cambios han girado muchísimo. Por ejemplo, terminan las elecciones y el gobierno pone un cepo que dice que no puede comprar más de 200 dólares. Y el gobierno dice, bueno, no se puede comprar más dólares. Ya está, se terminó. Ahora, si esto se terminó y así cuidamos la reserva, ¿por qué no lo pusiste antes? Te hubieras ahorrado 22 mil millones de dólares. Porque antes, al permitir que se compre 10 mil dólares por persona, y al permitir que se paguen partes importantes de la deuda, el gobierno compró una parte del electorado. Que si no lo hubiera hecho hubiera votado contra Macri. Pero eso dura lo que dura 22 mil millones de dólares de la reserva. La otra pregunta es la siguiente. ¿Los que votaron a Macri son Macristas? Es una pregunta que parece ridícula. Pero hasta donde nosotros sabemos, en octubre del 2015 lo votaron porque iba a levantar el cepo. Y ahora lo votan porque lo va a poner. Antes era para liberar todo y acercarse al mundo. Ahora por frenar todo y bloquearse frente al mundo. ¿Cómo se interpreta, digamos, este giro político? Quiere decir que han votado de nuevo, los que hicieron el voto en el 2015, a alguien que se presenta ahora con un programa contrario. Solamente lo determina la idea de que, por ejemplo, el peronismo o el quichonismo sería peor. Pero el hecho de que otro sería peor no significa de ningún modo que tengan una confianza política en Macri. Porque están votando exactamente por el programa contrario del que votaron en el 2015. No hay ni apertura al mundo, hay cepo y no van a poder viajar al exterior. Para viajar al exterior van a tener que comprar dólares, digamos, a un precio descomunal. Y todo este tipo de ejemplos, para ir al núcleo de la cuestión, que es que en el fondo, en esta elección, lo que ocurrió fue un entierro, llamémoslo honorable, de un régimen que era un cadáver. Y cuando he escuchado decir que con la recuperación de votos que tuvo en el último tiempo, que ganó dos millones de votos respecto a las PASO, esto no sería un entierro, de nuevo se planteó el problema de método. La política que el macrismo inauguró en Argentina en el 2015 está enterrada más abajo que las rocas de vaca muerta. A nadie se le va a ocurrir poner en marcha ahora una política de ajuste del tipo que Macri intentó hacer y una política de endeudamiento como la que entendió hacer Macri. Eso está enterrado, tan enterrado está, que el Financial Times pide una política de reactivación con mayores gastos presupuestarios. Porque de lo contrario, dice el próximo gobierno, va a durar un suspiro. Es decir, que esto ha sido enterrado tardíamente, demoradamente y con honores. Por eso no es un entierro radical. Y porque le pasa el bastón a alguien que representa, de un modo general, los mismos intereses sociales. Si ese entierro hubiera sido procesado de una forma revolucionaria en 2018-2019, las consecuencias tendrían un alcance mayor. Pero ese entierro no se produjo en forma revolucionaria, se produjo en forma ceremoniosa y constitucional, pero las consecuencias políticas siguen en pie. Al mismo tiempo, el gobierno de Fernández y Fernández ha sufrido el golpe de que el otro le sacó dos millones de votos de una elección a la otra y él agregó unos 200.000 votos, que probablemente en su mayoría vengan del FIT, que como perdió 161.000, uno podría pensar de dónde sacaría Fernández-Fernández, 260.000, respecto a los otros candidatos. Alguien que votó por la baña puede ser que haya votado Alberto Fernández, ¿no es cierto? Pero los que en la primaria votaron por el FIT y no lo votaron luego en la elección del 27 de octubre, deben haber votado, digamos, Alberto Fernández. Por lo tanto, la victoria del peronismo, del quichlerismo, no es una victoria épica. Ahí estaban todos muy contentos en México, en el búnker ese de México, pero uno caminaba por la ciudad y no veía ninguna euforia, ni ninguna movilización, ninguna reacción popular, ni bocinazos, ni cosas como las que han ocurrido en episodios electorales en donde, francamente, hubo una manifestación, digamos, mucho más profunda. Lo que me parece particularmente interesante en esta elección, por lo que hable como perspectiva y que se advierte ahora, y quienes no seguimos al detalle estos problemas, no lo podíamos advertir antes, es que en numerosos lugares ha habido cortes de balotas en favor del macrismo. Por ejemplo, acá en La Plata, una parte de los que votaron por, este, ¿cómo se llama? Frente de todos, en la interna, lo hicieron por alguna de las fracciones que se disputaron en la interna. Como esa fracción, es decir, ganó una, las demás no ganaron, el macrismo la fue a trabajar para que voten a Garros. ¿Garros? Garros. Para que voten a Garros. Lo mismo ocurrió en Lanús, lo mismo ocurrió en 3 de febrero. Es decir, que nosotros acá vemos un trasvasamiento político del macrismo con el aparato, si no del kirchnerismo, del peronismo que apoya al kirchnerismo en esta elección. Acá tenemos un perfil político interesante porque significa que los macristas de La Plata, de Mar del Plata, etcétera, ya no pueden llevar adelante el programa de Macri y se han arreglado para ser protagonistas del programa de Alberto Fernández a través de la cooptación de sectores del aparato. El caso de Córdoba es el más relevante. Es que Arete aplastó al PRO y aplastó a la Unión Cívica Radical en las elecciones provinciales y ahora Macri aplasta a Alberto Fernández. Es decir, que todo el aparato peronista de la provincia de Córdoba se fue con el macrismo. Esto significa que hay un principio de gobierno de unidad nacional que hoy no sería tolerable porque la gente votó por uno o por otro, pero que con el desarrollo de la crisis tiene otra envergadura. Con lo cual, entramos en el miullo de la cuestión y el miullo de la cuestión no es otro de que esta elección no reúne ningún elemento político que le permita al Estado hacer frente de un lado al default del otro lado a la crisis industrial y por tercer elemento al enorme empobrecimiento del pueblo argentino. No hay nada ahí en esta elección. Y no hay nadie en esta elección que dice que no hay nada como programa porque la posición de Alberto Fernández de que no haya quita de pagar todo pero que le den más plazo es lo que ha hecho Macri hasta ahora que postergó los pagos hasta diciembre de una parte de la deuda de legislación local ¿no es cierto? Es la idea de mantener el pago hasta adelante o por ejemplo el congelamiento de precios de la NAFTA o cosas por el estilo. Como ustedes ven transitan el mismo camino político. Ahora es un camino intransitable porque no solamente que Argentina no tiene la plata para pagar la deuda externa sino que además Argentina tiene otro problema tiene una crisis industrial es decir que además de pagar la deuda externa necesita endeudarse para financiar lo que la industria no tiene es decir crédito y de ese modo pero no va a haber ningún financiamiento exterior a partir de este acuerdos de postergación de los pagos en el tiempo sin ninguna rebaja de esa deuda externa la deuda que Argentina tiene en un corto plazo son de 110 mil millones de dólares sin contar los intereses entonces toda la bomba social que han ido tratando de dilatar en el tiempo está presente con una fuerza todavía mayor que en el pasado todavía mayor que en el pasado en un artículo que nosotros hemos escrito en este ¿cómo se llama? página en la página una página que se llama Política Obrera que es nuestra tendencia señalamos que era muy probable que el gobierno se vea obligado a terminar con las LELIC las LELIC es un endeudamiento que hace el Banco Central con los bancos a tasas de interés locas del orden del 80% para que la gente no retire el dinero de los bancos entonces la gente mete plata en los bancos porque los bancos le pagan una alta tasa de interés porque después el Banco Central le paga a los bancos una alta tasa de interés entonces se usa la plata de los ahorristas para prestarle al Banco Central y al Banco Central le paga una alta tasa de interés a los bancos y los bancos le pagan una alta tasa de interés a los ahorristas entonces en este artículo que escribimos la semana pasada decimos que nosotros planteamos que esto no puede durar más porque bloquea la reactivación porque si la gente retira la plata de los bancos como la va a retirar todo esto se va a venir abajo y advertimos sobre la posibilidad de que el gobierno mate las reliques ¿qué quiere decir que mate las reliques? que de golpe la tasa de interés del 60% la baja del 10% entonces llaman el negocio prestarle al banco central los bancos no le pueden dar un interés a los depositantes y los depositantes se van ¿qué efecto tiene que los depositantes abandonen el sistema bancario? ¿qué se cobre? vaya al dólar que ahora no se pueden ir al dólar porque hay un cepo entonces ahora que hay un cepo y no se pueden ir al dólar propicia una salida del dinero de los bancos lo cual debe sentar un episodio hiperinflacionario porque ese dinero va a tener que circular en compras de algún inmueble en compras de algo y por lo tanto va a tener que subir los precios es decir que han tomado una medida drástica en el sentido de que en dólares el dinero de los bancos en pesos bruscamente perdió todo valor por lo tanto el banco central no le debe prácticamente más dinero a nadie ¿se entiende o no? si tiene un billón que le debe al otro ese billón eran 20.000 millones de dólares y ahora con el nivel en que se encuentra el dólar ese dinero ya no vale absolutamente nada en materia de dólares y lo liquidó es decir que bueno ¿por qué cito esto? porque mientras venía acá escuché que el gobierno tomó esa medida hoy ¿por qué el primero de enero? a partir del primero de enero es decir tomó la medida de liquidar la LELIC bajando bruscamente a de noviembre bueno esto entre tres días ah bueno entre tres días quiero decir esto lo vine escuchando escuché algo por la radio la razón por la que hago toda la interpretación es que ya lo habíamos adelantado en un artículo de la semana creo que de esta semana ¿no es cierto? habíamos ya adelantado esta opinión entonces lo que importa acá es el desarrollo de la crisis financiera y económica e importa por sobre todo la crisis financiera y económica porque después de lo de Ecuador y de lo de Chile la política de ajuste no solo quedó enterrada formalmente con las elecciones y ya estaba enterrada antes sino que quedó enterrada en América Latina porque lo que todos los gobiernos saben es que más tarde o más temprano este tipo de políticas lleva a las rebeliones populares de Ecuador y de Chile y eso está jugando un papel inmediato real aunque sea solamente una perspectiva pero es una perspectiva que ya se ha manifestado entonces este es el problema principal las elecciones no han resuelto ningún problema y han colocado al equipo kirchnerista en la obligación de entrar en un acuerdo o con Macri o con el FMI o con los agredores internacionales en cuyo caso toda la perspectiva que podía tener un trabajador que votó por la fórmula de frente de todos que es encontrar un abuelo tener un aumento de salarios real ¿no es cierto? o salir de una situación extrema de pobreza que era liquidada esta es la caracterización que uno tiene que hacer necesariamente de todos modos es necesario agregar acá un punto que tiene que ver con la situación internacional y no solo por un problema de diagnóstico de lo que pasa sino porque hay que tomar posiciones políticas desde el punto de vista internacional lo que está ocurriendo en Argentina lo que está ocurriendo en Chile es un golpe severo al intento de derechazación que votaron Bolsonaro y Trump a partir de las elecciones en Brasil y que luego creyeron que podían coronar nombrando a Guaidó como presidente de Venezuela y volteándolo a Maduro colocando por lo tanto a Venezuela en la órbita del imperialismo norteamericano como sería el caso de Brasil Piñera y todo lo demás eso ha sufrido un duro golpe con la derrota de Macri y el gobierno kirchnerista está obligado por los lazos que tiene con quienes los votan a decir que quiere la libertad de Lula además está obligado a decir que quiere la libertad de Lula porque además quiere la libertad de Cristina y no puede renunciar a la libertad de Cristina porque si Cristina Bencana en alguno de estos procesos se desata una crisis tremenda ahora el gobierno de Bolsonaro salió al ataque y hasta amenazado con disolver el Mercosur uno tiene que comprender que el proceso político argentino es internacional en su contenido y por lo tanto es una bomba que opera no solo por factores puramente internos como si la cuestión económica fuera ajena a la crisis capitalista mundial ya ahí tenemos la primera manifestación internacional de lo que está ocurriendo sino en el juego de estas potencias y Trump le ha dicho mirá yo manejo el FMI ahora no trate de salvar a Maduro no trate de arrimarte a ninguna perspectiva contrario a mis intereses a los intereses de Estados Unidos en América Latina ahora si Fernández acepta eso su libertad política para resolver los problemas nacionales es cero y si la libertad política para resolver los problemas nacionales es cero Argentina va a entrar en un periodo de rebelión popular como ustedes ven las elecciones leídas desde el punto de vista del pasado histórico reciente y de las perspectivas que se abren son catastróficas naturalmente todos ellos tienen esa conciencia y basta ver los diarios internacionales la palabra más usada es la catástrofe la palabra la perspectiva que más se desenvuelve es la de que no se llegue a un acuerdo y acá creo que ilustro bien la cuestión citándoles un artículo de un importante economista norteamericano o en realidad no tan importante como economista sino que fue la persona que con mejor detalle anunció la crisis de 2008 por ejemplo el partido obreo también la denunció con mucha antelación pero no con el detalle de este economista porque nosotros militamos y no estamos detrás de las cuentas bancarias de cada una de las corporaciones internacionales como es el trabajo de él de seguirla este economista norteamericano dice que entramos en un periodo nuevo de estallido financiero y a la hora de evaluar qué factores pueden llevar al estallido financiero es número 4 ¿por qué lo hace? porque en su momento cuando él pronosticó el estallido financiero de 2007-2008 él fue claro él dijo es la crisis hipotecaria norteamericana los que compraron casas con préstamos no las pueden pagar por lo tanto los bancos que prestaron quienes dieron fondos que prestaron van a quebrar y como Estados Unidos es el centro financiero del mundo va a haber un estallido mundial fue el derecho que lo mismo estaba ocurriendo en España lo mismo estaba ocurriendo en Inglaterra y lo mismo estaba ocurriendo en Irlanda y fuera del hecho permítanme señalarle que los préstamos para que los norteamericanos compraran vivienda estaban tan desparramados que en el Tíbet en la bolsa de Nepal se cotizaban con títulos vinculados a los créditos hipotecaros norteamericanos de modo que cuando estalló cayó la bolsa de Nepal no en Tíbet que pertenece a Chile a Nepal que está en la frontera de China ¿está claro o no? lo cual era maravilloso por lo menos para un marxista ver que un derrumbe bursátil en Nueva York tira abajo en Nepal ¿no es cierto? es la contrapartida del internacionalismo proletario y la justificación más sólida para sostener esa perspectiva y ahora no habla de créditos hipotecarios es decir cuatro factores que pueden provocar un estallido financiero en conjunto o por separado uno es una agudización de la guerra económica entre China y Estados Unidos y el otro es que se derrumbe la Unión Europea con motivo de la separación de Gran Bretaña de la Unión Europea se dan cuenta dos cosas pesadísimas y el tercero es que la crisis en el Medio Oriente lleve al bombardeo de Irán por parte de Estados Unidos e Israel es decir que lo canta de cosas pesadas y si cualquiera de estas que pase y tenemos un estallido financiero agravamientos agravamientos y agravamientos y el cuarto para sorpresa de todo el mundo Argentina es decir que nosotros estamos a la altura del bombardeo de Irán de la desintegración de la Unión Europea o de la guerra comercial entre Estados Unidos y China ¿por qué? porque un default de Argentina significa una bancarrota política del FMI y significa un debilitamiento extraordinario sino la desaparición completa de la red de seguridad que representa el FMI para tantos países que orientarán en crisis como consecuencia de la crisis general Turquía Argentina Indonesia bueno una cantidad muy grande de países entonces este es un fenómeno digamos explosivo esta es la perspectiva lo que hay que hacer ahora es trabajar el desarrollo político que viene y buscar que los trabajadores se orienten frente a las desilusiones decepciones y choques que van a tener como consecuencia de este desarrollo político que si llega a un extremo de movilización popular va a ver al macrismo y al justicialismo en un gobierno de unión nacional pero está que el macrismo está dividido nadie quiere ver que detrás de un macris que se considera un líder porque recuperó dos millones de votos hay todo un sector de Cambiemos que dice esto se terminó y que son los sectores que en el pasado ya querían hacer un acuerdo con el peronismo y en el peronismo está el kirchnerismo los gobernadores peronistas que son todos macristas es decir que tenemos en el escenario político dos coaliciones profundamente disgregadas por lo tanto en realidad Argentina después de estas elecciones entra un proceso económico y político mucho más grave que el que ha vivido hasta ahora lo cual coloca el tema sobre la izquierda revolucionaria y es aquí donde tiene importancia el hecho de que el frente de izquierda retrocedió por debajo electoralmente de las elecciones de 2011 cuando se presentó por primera vez porque no tiene tanta importancia el retroceso como que toda la izquierda se orientó a un abordaje electoral de una crisis política que supera lo electoral entonces uno dice bueno no sabe hacer sushi pero poner un pollo al horno sí y cagó el pollo se quemó el pollo entonces no no a ver lo digo para ilustrar quiero decir dejó lo más refinado porque bueno por instinto de circunstancia lo dejó apostó a los menos adecuados por la envergadura de la ceremonia de la fiesta lo que fuere y también le salió mal se ha seguido una política electoralista yo les quiero llamar la atención a un hecho que que sintetiza esta política que es el llamado del caño a que la crisis política y económica sea debatida en el congreso nacional por televisión no no sí sí sea debatida por televisión ¿por qué? porque lo que puede aparecer como una actitud ingeniosa más o menos porque una vez debatida por televisión le van a tocar cinco minutos a del caño es decir no es un gran espectáculo tampoco pero siendo bajo la ficción una cosa ingeniosa está el concepto político de que el congreso es el árbitro político de la situación y esto ya se había expresado antes en el voto a la ley de emergencia alimentaria y en otros planteamientos políticos y el congreso aparece como árbitro de la situación porque el país no puede superar y no va a superar por largo tiempo la experiencia electoral está excluida el tema de un derrumbe político de rebeliones populares de descontentos y de posibilidad de reclutamiento y agrupamiento de obreros de jóvenes para un partido revolucionario este enfoque ha llegado a un punto esta primera vez que lo digo en una charla que considera en particular gravedad porque tiene que ver con el lenguaje a fuerza de querer avanzar en el lenguaje se ha producido en la izquierda un retroceso muy grande en el lenguaje y la importancia del retroceso en el lenguaje es que en el fondo es un intento de significa destruir ya no el consciente de la conciencia de la masa sino el subconsciente de la masa por ejemplo ya no hay más trabajadores hay laburantes no hay compañeras ni compañeros sino pibas y pibes está la juventud y no se habla de la clase obrera son todas categorías históricas del pensamiento marxista y del método de la revolución social en la época del capitalismo decadente la idea de compañeros es una idea muy profunda yo siempre he comentado que en los círculos reaccionarios varias veces escuché puedo ser amigo tuyo pero no compañero es decir podemos tener una relación personal pero compañero no los círculos reaccionarios entienden que el compañero es una causa común y yo causa común con vos no tengo está una cosa que en una época circulaba muchísimo entró un tipo en una asamblea telefónica y ve un orador le pregunto a una mujer quien es ese señor y la mujer peronista le contesta el señor está en el cielo acá abajo somos todos compañeros es decir es una categoría este lavado de lenguaje va dirigido a una audiencia de la que no se espera que forma una conciencia revolucionaria por lo tanto es grave que tengamos esta crisis de dirección en la izquierda en un periodo de estas características donde hay un abordaje no revolucionario sino no parlamentario de la crisis política y eso no significa no estar en el parlamento sino valerse del parlamento para una tribuna revolucionaria cuando yo digo que los partidos del partido comunista de Chile o la izquierda de Chile le da de espalda a la reunión popular no estoy pidiendo que se vaya del parlamento sino que vaya del parlamento que esté en el parlamento convocando a la reunión popular y pidiendo la renuncia de Piñera y la convocatoria de una asamblea constituyente como está haciendo el pueblo de Chile está claro porque hay que saber cuando hay que abandonar un parlamento es un hecho excepcional porque de un modo general es también un excepcional lugar para una propaganda y una agitación política naturalmente esto se va grabando con expresiones como que queremos que Macri termine su mandato etcétera etcétera pero no me interesa acumular denuncias sino capturar la cuestión de la caracterización el abordaje parlamentarista y electorero de una crisis de régimen político es nefasto en un país que en el curso de estos años ha desarrollado gigantescas movilizaciones populares porque en definitiva ¿por qué era previsible que Chile termine una reunión popular? ¿por qué en Chile desde 2006 ha habido movilizaciones estudiantiles gigantescas que terminaron una frustración luego movilizaciones de docentes gigantescas que terminaron una frustración luego huelgas mineras que terminaron una frustración luego huelgas de jubilados los movimientos de jubilados que terminaron una frustración es decir se fue cargando la caldera popular que nunca consiguió nada a pesar de poner decenas y decenas de miles de personas en la calle entonces si le aumentan el 0,2% del jubilado unos pibes dicen rebelémonos saltando el molinete la canción revolucionaria saltando el molinete y el salto al molinete acompañado de una represión tienen que ser los pibes porque a las mayores les cuesta saltar el molinete ¿se entiende? saltan el molinete jóvenes estudiantes etcétera saltan el molinete en una represión ¡pum! se terminó y ahora me dijeron volver atrás porque dicen me cagaste con los estudiantes me cagaste con los docentes me cagaste con los jubilados me cagaste con los mineros no me vas a decir ahora lo mismo que le quita todo ello para que retiren la movilización y acepten las nuevas circunstancias entonces hay una profunda conciencia política de manera que hay dos cosas a tener en cuenta de un lado como uno aborda el movimiento obrero en esta fase de la crisis y el problema es reconstruir una izquierda revolucionaria aunque la palabra reconstruir sea excesiva porque la izquierda revolucionaria existe como tradición como programa y como organización y está representada por los organizadores de esta actividad y lo digo como un hecho objetivo porque no diría lo mismo si frente a una crisis de la izquierda apareciera una nueva generación de jóvenes tratando de armar algo uno diría bueno vamos a ver qué es lo que consiguen hacer vamos a ver qué se proponen etcétera cuando yo hago esta reivindicación me refiero a una corriente histórica que por esta vía ha demostrado una vitalidad considerablemente superior al pasado porque ha peleado y está peleando no solo contra la burguesía sino también en un debate político en la izquierda por la defensa de esta lucha por tener una dirección revolucionaria en un inmediato no hay que abandonar la transición de aquí al día de diciembre ya esta medida que toman hoy que comentábamos del LIC vamos a ver qué consecuencias económicas tiene vamos a ver si la tregua que la masa le dan al régimen político entre las PASO y y esta selección del 27 de octubre tregua relativa porque hay conflictos por todos lados pero desde el punto de vista masivo general como en Chile etcétera no cómo siguen esta nueva transición si ahora aceptan de nuevo el buzón de que hay que llegar al 10 de diciembre y ver que la situación se va deteriorando en una forma mucho más aguda y luego la transición qué significa los primeros días o semanas del próximo gobierno entonces es claro que el abordaje de esta situación que no puede ser parlamentario tiene que incidir en poner de manifiesto las principales reivindicaciones de las masas porque el problema del salario el problema de las jubilaciones otras reivindicaciones el problema de la emperadora desocupación de los despidos en esta situación han dejado de ser reivindicaciones sindicales porque no se arreglan con un aumento del 5% ni del 10% ni del 20% inclusive debo decirlo en términos personales hay una gran deformación en la que en un momento determinado por esta confusión que yo le voy a señalar episodicamente nos tocó a nosotros se ha abandonado la consigna del salario mínimo y la hora de costo de la canasta familiar porque se toma como canasta familiar la canasta de pobreza de 35.000 pesos cuando históricamente lo que tomábamos como canasta familiar es la canasta integral que necesita la familia trabajadora con dos hijos que es la familia tipo trabajadora tipo quiero decir estadísticamente no quiero decir que la gente tenga que tener dos hijos sino estadísticamente la que se ha tomado y que esa canasta es de 70.000 pesos por lo tanto en algún momento creo que nosotros en algún escrito pusimos 35.000 a fuerza de que todo el mundo repetía el salario canasta de familia pero 35.000 es una canasta de pobreza y ningún partido revolucionario puede reivindicar para la clase obrera que el salario mínimo sea la canasta de pobreza por lo tanto tiene que ser los 70.000 pesos y si Argentina está dispuesta a pagar 400.000 millones de dólares de deuda externa rifó en 6 semanas 22.000 millones de dólares y en el último año 80.000 millones de dólares que van a joder a otro lado porque no pueden dar un aumento del 70% es más ese aumento del 70% es clave y una canasta de 60.000 pesos es clave porque pone a la Argentina ante la obligación de tomar medidas anticapitalistas profundas porque en el marco del capitalismo esto no se va va a haber una resistencia directa e indirecta para no cumplirlo entonces ese abordaje tiene que hacerse sistemáticamente señalarle que por qué esperar por qué no se toman medidas una agitación otra agitación y otra agitación hay un desprecio por la agitación cuando es el método histórico de los partidos revolucionarios para unir su programa con la clase obrera y para unir sus planteamientos con la experiencia de los trabajadores vamos a tomar un ejemplo vamos a suponer que esta caracterización para Chile un partido revolucionario hubiera desenvuelto en las semanas previas en los meses previos a esta rebelión que se produjo la gente hubiera leído y hubiera seguido su camino unos hubieran ido a casa a hacer la comida otros hubieran entrado a trabajar a iniciar su jornada laboral y el que estaba paseando el perro va a seguir paseando el perro y uno va a decir no me dan pelota pero uno sigue y señala y señala y señala cuando el caldero estalla ese partido gana el derecho a participar en las filas de la rebelión con una función orientadora en cambio el que no lo hizo es visto por la gente como intentando usurpar lo que es una iniciativa exclusiva del pueblo ¿me explico? es muy importante estar presente antes fundamental es absolutamente fundamental y en esta experiencia política desarrollada como tendencia nosotros hemos actuado antes en todos los terrenos de que los acontecimientos negativos se produzcan es decir actuar antes quiere decir advertirlos entonces cuando los acontecimientos negativos se producen uno no queda envuelto en la responsabilidad de esos acontecimientos y queda muy claro como haber cumplido una función de clarificación y de previsión allí donde faltó esa previsión ¿me explico? es fundamental nosotros hemos llamado a votar al FIT advirtiendo la deriva electorera el abordaje electorero y entonces ahora tenemos que el abordaje electorero no produjo un avance electoral en realidad quiero retomar sobre este balance una idea anterior este 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 retroceso enorme que ha tenido el FIT en este caso con el MST en este caso con el MST además quiero decir una cosa veo que el PTS dice que Miriam Bregman hizo una gran gran elección es absolutamente cierto que en la historia el FIT sacó el porcentaje más alto respecto a la presentación de Ramal antes y a la mía antes ella 6-1 Ramal 5-7 y yo 5-3 pero hay una falacia cuando yo saqué 5-3 Zamora me pisaba los talones con el 4,5 y cuando Ramal sacó el 5,7 le pisaba los talones con el 4 ahora la compañera Bregman saca el 6,1 y Zamora ya no le pisa los talones porque sacó el 1 no sé si me explico hay 3 puntos o 4 o 3,5 de Zamora que no han ido al frente de izquierda que solamente avanzó 0,3 o 0,4 entre el 2017 y ahora ¿está claro esto? es decir antes con Zamora teníamos casi el 10% ahora con Zamora tenemos el 7 y pico quiere decir que los votos de Zamora fueran a otro lugar que no es el FIT con lo cual la crítica de Zamora hay que hay que atemperarla porque el 1 que sacó hubiera permitido que ingrese un diputado del FIT sí a no presentarse ese FIT porque el 4 que sacó del pasado 3 no fue el FIT aclaro lo que quiero decir hago esta aclaración pero volviendo el problema viene de mucho más lejos en el sentido de que el frente de izquierda es un frente que interviene episodicamente en los acontecimientos electorales por lo tanto para las masas no representa una dirección política no arma su autoridad en el proceso político general y cada uno partido por separado actúa en función de la siguiente elección que en la Argentina son cada dos años con lo cual al terminar una elección irse de vacaciones empezar las clases ya hay que prepararse para la siguiente esa es la autoridad que no se ha formado la autoridad de una dirección política en la que se lo vota eventualmente en una elección porque se entiende que tiene la capacidad para eventualmente con un apoyo más masivo dirigirlo al destino del país pero los armados electorales y los spots de Netflix no dan esa autoridad y no podrían darla de ninguna manera entonces tenemos esa crisis lo cual lo quiero destacar no simplemente como protagonista de una lucha política que soy sino que lo quiero destacar por la excepcionalidad del momento político un peronismo digregado que se ha atado con alfileres y que ya en esta transición de las PASO hasta ahora frenó tanto frenó tanto tanto que le permitió a Macri levantar cabeza una coalición gubernamental que se acabó ahora podrá seguir pero tendrá que cambiar de ropa perspectiva domicilio y profesión porque la política que quiso hacer en 2015 no va por lo tanto está minada por una desintegración interna digamos objetivamente inevitable en una etapa de este tipo tenemos una crisis no en la dirección de la clase obrera argentina porque nunca la izquierda ha llegado a ese desarrollo político pero si en el sentido de la crisis de una dirección de la clase obrera argentina potencial es decir que ahí está germinando ahí se está armando ese es el laboratorio de ideas luchas y cuadros que se prepara para asumir una función histórica y entonces hay que hacer un debate hay que clarificar hay que avanzar con ideas y hay que avanzar con programas esas son las dos grandes tareas del momento y este es el balance que estoy en condiciones de ofrecerles sobre el domingo pasado en la dimensión política más amplia así que les agradezco mucho aplausos decirles que ahora viene la parte más interesante bueno no terminamos ahora viene la parte más interesante está circulando una hoja si no me equivoco con la idea de que todo el mundo pueda hacer las preguntas que consiguere que tenga las dudas que haya para hacerlo digamos medio operativo una cuestión de tiempos y de la necesidad de volver al aula y demás y poder aprovechar al máximo la presencia del porqué pero toda la gente que quiera pueda hacer su pregunta no se debe estar en la hoja si no ya terminó levantando las manos se las van acercando nos vamos a tomar cinco minutos para que efectivamente se recopieren todas las preguntas y dudas que existan y después vamos a leer digamos todas para que yo se pueda seguir exponiendo en función de eso bueno acá solo es una hoja pero vamos a esperar cinco minutos a que todo el mundo tenga la oportunidad de hacerlo aprovecho para comentar que acá hay una suerte de buffet improvisado hay café sambuchitos tortas y demás y que reitero los compañeros compañeras de atendencia estamos en una pelea muy grande para rebañar un mandato de conducción de un centro de estudiantes independiente y de lucha y hay un voto que se puede encontrar para aportar la campaña en Colombia estamos en una para sostener esta elección así que estamos en una portada estas son las preguntas que ya los compañeros por facebook si yo te las pregunto se van a ir respondiendo ¿crees? tiene que haber enseñado una pregunta y mucha gente no está viendo por internet así que necesitamos seguir si no se va a hacer partido chileno ¿no? que sí chico ¿querés que te la haga? no, yo, yo no después que contestemos todos ¿esas mías? ¿sin agua? no, no también porque yo quiero coordinarlo la gente está ¿la gente está qué? se está desordenando no hay gente que se quiere ir porque la charla la supera y por el horario también bueno dale cuando estés listo yo yo estoy bueno bueno ya de acá compañeros retomamos después este breve y bueno ya de acá tiene preguntas algunas fueron escritas por el público presentes otras fueron en plan por Facebook Por eso se está tramitiendo el libro. Acá tiene foque, quiero que la sale el libro, por lo tanto, vamos a seguir. Sí, la leemos. Bueno. La irá leyendo y la contiendo. Miren compañeros, hay dos clases de preguntas, aunque las que integran una clase y la otra clase no son homogéneas. Entonces, yo les digo una cosa, como yo soy un libertario, no me gusta decirle a alguien que fuma que no fume. Pero yo dentro de un otro voy a empezar a toser. Cuando siento, porque ya lo siento, entonces si alguien que está fumando lo hace más distante, mejor, si no tuviera que hablar, bueno, toso. Tranquilamente. No, quiero decir, hay preguntas muy específicas y otras de orden más conceptual. Permítanme que aborde primero esta más, que a mí me parece más conceptual y la otra específicas. Vamos a empezar por la más brava de todas. ¿Puede ampliar el concepto de que el FIT o PITU está agotado como experiencia política de la izquierda? ¿Y cuál sería su criterio? ¿Y cuál sería mi criterio qué? Bueno, seguramente una propuesta mía. Con suyo que está agotado, me refiero a lo siguiente, las direcciones que cobran el FITU van a tener que discutir cómo sigue. Porque si no se han dado cuenta de que no pueden seguir así, están delineando un camino de desgaste. Entonces, que esté agotado no quiere decir que no pueda seguir caminando. Ahora, no va a ganar la maratón de cuatro kilómetros, ni la maratón de jubilado de los cuatro kilómetros. Entonces, con un poco de pereficacia, van a tener que replantearse esta discusión. Porque si no, van a insistir con una política que es preparar la elección que viene, recurrir a Netflix, o plantearse que a lo mejor ocurre algo extraordinario en el país en el próximo periodo, que hasta ahora negaron, es decir, que tendrían que contradecirse, y creer que si ocurre algo extraordinario, la suerte del FIT cambiaría. En general, ninguna revolución ha salvado nunca un partido. Nunca. Ninguna revolución ha salvado nunca un partido. Salvo que el partido haya sido parte de la gestación de la revolución. Y la razón es muy clara desde el punto de vista práctico. La masa reconoció en un partido que estuvo peleando por esa revolución. Sí, no quiero decir que estuvo haciendo la revolución todos los días, sino en las luchas cotidianas, en la agitación política, en la preparación de ideas y todo lo demás. La segunda razón es que el partido que prepara una revolución significa que desarrolla, tiene que desarrollar a la perspectiva de la revolución. Y los partidos que no preparan la revolución miran la revolución con el retrovisor, no con el parabrisas. ¿Se entiende? Entonces dice, bueno, muy bien, tenemos una revolución, ¿y ahora qué hacemos? ¿Cómo intervenimos? Y voy a ser muy concreto. La intervención de la izquierda en un momento culminante del argentinazo no volcó la dirección en ningún sentido. Y eso, a pesar de que en el caso del Partido Obrero había jugado un rol eminente en el desarrollo del movimiento piquetero, que tenía características muy diferentes a la actual. Porque era un movimiento de lucha que no tenía ninguna conquista, sino que luchaba por tenerla. Entonces tenía un vigor político y una composición política diferente. Después se armó toda una red de contención entre los movimientos de Vaticano, la burocracia, el aparato del Estado, etc. Que al principio no había existido, digamos, en los acontecimientos. Entonces, ¿tú vos por qué? Bueno, porque a pesar de que tuvimos una línea de preparación, etc., no habíamos alcanzado un desarrollo adecuado a ese proceso político y porque además el proceso político mismo se contrajo en el tiempo. Es decir, el estallido de la convertibilidad produjo un mare magnum político y social, pero a mediados del año 2002 la situación estaba políticamente controlada y las perspectivas económicas de Argentina habían crecido favoritosamente con el aumento del precio de la soja y con la salida de la recesión internacional. Pero no quiero perderme en este detalle. Lo que quiero decir es que van a tener que revisar. Esto ya había que haberlo revisado antes. En el Partido Obrero hemos discutido el destino del FIT antes. Entre quienes entendíamos que había que producir un cambio muy fuerte y quienes decían que no o que ese cambio no se iba a poder producir y había que conformarse con lo que hay. Pero este debate ya estaba instalado. Si ustedes quieren que les diga más, yo lo instalé el día que se fundó el FIT. en que señale algo y está escrito en un libro que reproduce ese artículo. Mire, el FIT se formó en abril oficialmente en abril de 2011. Creo que hasta me equivoco, creo que lo escribí en marzo. Bueno, en marzo o abril. En donde yo digo que el FIT es oportunista. En 2011. Y cuando yo digo que es oportunista el FIT se preparaba para nombrarme candidato a la presidencia. Con lo cual, qué situación más contradictoria. Pero yo no decía que el FIT tuviera tal o cual programa oportunista. Todo frente político es por definición oportunista. Porque tiene que amalgamar posiciones divergentes. Ahora, dialécticamente si es un paso adelante para las masas y es un paso adelante para la vanguardia puede también ser un factor de homogenización política de lo que es heterogéneo a través de la experiencia. Entonces me acuerdo, no tengo la cita acá porque no la traje, que puse que era un oportunismo positivo. es decir, hice una reivindicación de un oportunismo como se entiende. Ahora, ya pasaron 2011 ocho años. Entonces, el FIT en lugar de consolidarse, renovarse, transformarse en una fuerza homogénea, unificada, con un planteamiento político de poder, etcétera, no consiguió siquiera tener un bloque común en el Congreso. Y atribuir eso a la mezquindad de cada partido, independientemente de que pueda existir esa mezquindad, pero todos somos mezquinos de alguna u otra manera, en realidad uno abandona la mezquindad cuando se trasciende a una fase muy superior. se sale de un escenario limitado y se abre una posibilidad. Eso no ocurrió. No ocurrió de ninguna manera. Entonces, ya en las elecciones provinciales hubo derrumbes muy importantes. En esto podríamos profundizar muchas cosas porque hay cosas sobre las cuales hemos hecho balances posteriores a los balances iniciales, pero ahora alargaría enormemente, casi diría que es un tema para otra charla y quizá no alcance. Entonces, está objetivamente agotado. Ahora, ¿qué va a decidir cada uno? Nosotros tenemos un planteamiento político, entonces, nosotros hemos llamado a todo el fita a discutir nuestras posiciones. Pero esa discusión no se ha dado. nosotros hemos planteado discutir nuestras posiciones y un balance a nivel internacional con estas y otras organizaciones que esperamos impulsar. Próximamente va a haber novedades en ese sentido. Es una vía de salida. No estamos enterrando la posibilidad de frente de izquierda, estamos diciendo este fita está agotado y si persiste va a ser en las peores condiciones acentuando sus elementos negativos por la incapacidad de quienes lo componen de superar este impas. Pero esto es así. Hay que mirarlo objetivamente así. Miren, ya tuvimos esta experiencia. Cuando Izquierda Unida se agotó y dijimos que se agotó entró en un periodo de devolución de un sentido y todo lo más y después se terminó. Porque la vida sigue, es como con las personas. De la adolescencia hay que pasar a la juventud, de la juventud a la madurez. ¿Está claro? Una fuerza política que no tiene horizonte. Bueno, y acá ha revelado una completa falta de horizonte. Permítanme que les diga, esto les pido permiso porque no quiero que lo interpreten mal. Creo que el mérito de nuestra tendencia fue anticiparse con sus planteos a esto. Y no anticiparse como agorero. Porque en la lista del FIT de esta elección hay muchos compañeros de la tendencia. Porque la crisis se dio paralelamente al proceso de formación de las listas y porque nosotros apoyamos el vuelto al FIT. Entonces, no es un planteo de agorero, es un señalamiento político. Con gran exceptísimo de que sea recogido, pero es un señalamiento político. Es lo contrario de una posición liquidacionista. Nosotros no liquidamos nada. Si algo se liquida acá, es de los protagonistas de esta liquidación. así que cuidaros. Nosotros advertimos, señalamos, procuramos abrir un rumbo y todo lo demás. Obviamente, esto no cae del cielo, son 50 años de lucha sistemática y de un método sistemático que tampoco uno puede abandonar aunque quiera. Entonces, a esta pregunta importante, y la otra pregunta conceptual, y lo siguiente, ¿el cambio de gobierno en la victoria de FF implica un cambio de frente para la burguesía? Acá hay alguna respuesta que ya fue contundente pero ahora no voy a ser tan contundente. En el sentido de que sí y no. Por lo pronto, al igual que el FIT, la política macrista está agotada. Permítanme que les diga algo sobre la política macrista. Que quiero transmitir esto, acá están como se dice firmando eso. Bueno, entonces queda registrado y todo lo demás. ¿Cuál es el valor de lo ocurrido en la Argentina? Cuando el pueblo apoya un gobierno y el gobierno fracasa, uno dice que el pueblo hizo una experiencia con ese gobierno. Pero el pueblo trabajador no votó al macrismo. ¿En qué sentido hizo una experiencia política si no lo votó? Y no lo votó porque lo consideraba su enemigo. ¿Me explico? Lo hizo porque al ganar el macrismo demostró que podía derrotar a los obreros. Y los obreros no tenían una respuesta a eso. Entonces ganó el derecho a gobernar. Lo que ocurrió ahora es que se hizo la experiencia de que este mejor equipo del mundo, el capital financiero, los fondos internacionales y el FMI no tiene incapacidad de gobernar. No es dicho por un viejo militante de la Facultad de Psicología de La Plata sino experimentado por 44 millones de personas a costa de su salario, de su vivienda, de su salud, de su educación. Esta experiencia se ha hecho. Esta experiencia está agotada. Es lo que va a pasar en Brasil con Bolsonaro. la gente que votó al PT no tiene la expectativa de que Bolsonaro haga algo por el pueblo. Pero dice ¿cómo lo derrotamos? Cuando las contradicciones de gobierno de Bolsonaro lo empiecen a hacer trastadillar, lo empiecen a hacer fracasar y el pueblo salga a la lucha habrá hecho la experiencia de que puede derrotar a los gobiernos como los de Bolsonaro. Y es una experiencia. Es decir, los pueblos llegan a las conclusiones no porque uno los explique sino por la experiencia que vive. El valor de un partido importante explicando las cosas es que entonces el obrero dice ah, es lo que decían los compañeros ¿me explico o no? Es decir, acelera, facilita, une, etcétera, etcétera. Acá dice un cambio de frente de la burguesía. Entonces va a tener que encontrar una respuesta a esto de Macri a este fracaso de Macri. Fracaso no teórico fracaso entre los 44 fracaso entre quienes no votaron. Miren una cosa curiosa los que fueron a votar el 27 de octubre a Macri estaban sacando la plata de los bancos los 10 mil dólares y decir que le votaban en contra con la billetera y decían pero yo el 27 de octubre te voto a vos. Está votado. Lo que le agradecía es que le dieran el derecho por durante 30 días o 60 días de sacar la lista a los bancos. Por eso yo digo que los 10 millones o lo que incrementó Macri costó 22 mil millones de dólares. Es la campaña más cara electoral que haya hecho un partido político en la Argentina. ¿Qué es la campaña? ¿Contó? La prueba terminó y hicieron el concepto. Ya está no tengo que gastar más. Solo que en una campaña electoral uno gasta la guita que tiene. Bueno, no es verdad pero le importa. Digamos que gasta la guita que tiene. Acá gasta la guita de todo el mundo. ¿Me explico? Entonces un cambio tiene que ver y eso hay que ir analizándolo. Hay una perspectiva de gobierno de la Unión Nacional de otro gobierno de coalición de rupturas políticas por ejemplo todos los diarios hablan de que con el crecimiento del voto de Macri se equilibró el escenario político. Bueno, esta gente nunca fue al circo no sabe lo que es el equilibrio porque creen que el equilibrio es matemático este tiene 161 diputados el otro tiene 159 estamos equilibrados. No porque para Alberto Fernández este fortalecimiento parlamentario de Macri significa una traba para hacer los planes que él quiere con el FMI y el FMI tiene un instrumento dentro de Argentina político que sacó estos 2 millones de votos más para sabotear políticamente los programas de Fernández hasta convertirlos en programas que estén de acuerdo con el FMI es decir en una palabra ¿ustedes creen que hay un equilibrio cuando dos poderosos enemigos tienen paridad de fuerza? No eso no es un equilibrio eso quiere decir que cuando choquen va a ser un choque brutal están desequilibrando todo porque tienen una fuerza relativa es decir el equilibrio es que mirarlo de una forma dinámica de acuerdo a la marcha de la crisis comprobaremos los equilibrios que puedan alcanzar Dualde se fue antes de terminar su mandato incluso él quería presentar selecciones y logró mantener un equilibrio hasta que se hicieron las elecciones de 2003 y otra pregunta que hay acá sobre cambio de frente es si de la política entreguista de Macri vamos a pasar a una política de autonomía nacional en principio ya dimos una respuesta a esto muy anticipadamente la mantengo no porque uno de los problemas muy importantes que tiene este gobierno que sube es que no sabe quien es el enemigo principal si el FMI o los obreros entonces dice lo siguiente si yo voy a un enfrentamiento con el FMI y me cortan el crédito y todo lo demás acá va a haber una rebelión popular en apoyo al gobierno pero va a haber una rebelión popular en apoyo al gobierno que resiste al FMI va a haber una rebelión popular y con una rebelión popular yo, Techín Shell Vista YPF Vaca Muerta no podemos gobernar ya él declaró que lo que quiere es financiar Vaca Muerta y por lo tanto para financiar Vaca Muerta necesita eliminar el CEPO es decir desarrollar una política diferente a la de Macri pero vinculada a los intereses de capital financiero internacional ese tipo de cambio de frente no por lo tanto vamos a tener una crisis sin que este gobierno realice alguna tentativa los diarios especulan de que Cristina el otro día en el discurso de fiesta de celebración lo acotó a Alberto Fernández porque le dijo que Macri gobierne solo hasta el 10 de diciembre no te podés entrar a negociar nada y al otro día él fue a ver a Macri entonces ahí puede haber un puede haber un choque y todo lo demás pero tenemos que ser dinámicos miren compañeros la versión ideologizada de la historia es nefasta porque significa que nosotros pensamos que la historia se va a desarrollar de acuerdo a nuestros prejuicios y la única forma de saber hacia dónde se va a desarrollar la historia es investigando la historia para que ella nos diga hacia dónde va no somos nosotros los que vamos a decir a dónde va la historia la historia nos tiene que decir a dónde va y nosotros entonces determinar qué posición tenemos frente a ese derrotero histórico o frente a esa perspectiva histórica entonces me parece una pregunta después dice así esta me gusta mucho la pregunta me resulta muy útil a mí ¿crees que la brecha en el resultado electoral entre FF y el PRO se debe a que los trabajadores no vieron en las elecciones y en un cambio de gobierno una salida a la situación socioeconómica? bueno esta pregunta nos devuelve a la primera parte de mi charla los procesos electorales no necesariamente reflejan la conciencia política ni son un reflejo adecuado del conjunto de las relaciones de fuerza ¿por qué lo digo? porque un obrero individual que es el obrero que va a votar no ve lo mismo que una asamblea obrera hay gente que dice no, no yo no quiero perder mi laburo no quiero huelga va a laburar se convoca una asamblea y ve un entusiasmo brutal una decisión una claridad y todo lo demás levanta la mano y bota la huelga ¿está claro? porque individualmente el obrero es impotente y es cuando es colectivo que tiene fuerza la reunión de Chile no proseguiría un instante si dependiera del cálculo individual de cada uno por favor lo que pasa es que cada uno está pensando que cualquier reculio es una traición colectiva cualquier reculio de cada uno es una traición a todos y al mismo que esto hay que ir hasta el final por todo entonces la elección siempre tiene un carácter atomizado por eso la constitución dice que el pueblo no delibera ni gobierna sino por medio de su representante no quiere que delibere porque eso de que no gobierne sino por medio de su representante podría ser lógico ¿en qué sentido? en que 44 millones de personas no puede estar tomando decisiones de gobierno todos los días pero no puede deliberar para determinar acciones de gobierno entonces dice no delibere porque la deliberación la reunión yo por ejemplo me he insurgido mucho ante cierto esquema que circuló en la izquierda y sigue circulando de que los obreros no están luchando porque temen al despido estoy en contra estoy totalmente en contra y sin embargo es de sentido común que la gente no quiere el despido y que si luchando van a un despido no van a luchar no es de sentido común bueno en ese sentido común estoy en contra porque un obrero que está organizado tiene la convicción de que lucha y evita el despido porque tiene organización tiene un sindicato tiene una fuerza tiene esto y lo otro cuando la clase ahora está unida no existe el razonamiento individual del destino de cada uno eso se vio por ejemplo en el conflicto de AGR en el año 2016 al comienzo de 2016 que ocuparon AGR Clarín con una convicción de que había que luchar y todo el mundo sabía que la derrota era el despido y quedarse sin laburo en un país que no hay laburo pero todo el mundo estaba decidido a ganar esa lucha fueron derrotados pero fueron a luchar porque había una organización colectiva y porque de algún modo se fueron preparando llegaron a una conciencia y todo lo demás esto lo agrego por esta parte entonces a la hora de votar ver a alguien en la televisión que dice una cosa otro que dice otra no se puede evaluar miren los debates presidenciales el formato impedía que se pudiera exponer claramente ninguna idea pero estas elecciones presidenciales son históricas estos debates presidenciales son históricos porque lograron juntar a todos los candidatos en dos oportunidades y en ningún momento se discutió el default los aumentos de salario y la inflación nunca ¿qué voy a hacer con la salud? ah voy a abrir hospitales ¿y vos? más hospitales que vos de golpe una chicana vos hiciste esto vos hiciste lo otro pero la gente quiere saber no se discutió el default ¿no es cierto? entonces Alberto Fernández que hubiera dicho sí yo lo hubiera criticado por esto ¿a vos te parece que el default se puede discutir en dos minutos? ¿y qué lo hubiera respondido yo? ¿por qué Alberto? si te daban 15 si lo discutía ¿entendés? vos armaste con los organizadores que hablaron un minuto para luego decir ¿por qué? ¿se entiende? a ver ¿por qué el congreso no discutió el acuerdo con el FMI ¿por qué? no, no el congreso ¿por qué no lo discutió? porque el congreso es de distintas fuerzas cualquiera dice bueno Macri no quería no, los que no querían los peronistas lógico porque si mandan el acuerdo del FMI el peronismo tiene que votarlo a favor no lo votar en contra y entonces quedan quemados entonces los opositores no los oficialistas no los que firmaron el acuerdo querían evitar que fuera al congreso esta es digamos mi respuesta en esta cuestión luego hay preguntas que son muy específicas el pasado domingo las elecciones han enterrado el cadáver del macrismo ¿cómo se coloca al kirchenismo en esta etapa? ¿cuál es su pronóstico? se coloca con esta idea hablando por ejemplo una vez lo encontré a Kicillof en un canal de televisión él está convencido que esto no va más bueno en aquel momento todavía no era gobierno que esto se hundió papá papá ¿cómo se coloca en esta etapa? no tiene la más mínima idea no tiene la más mínima idea porque hay una cosa que ustedes tienen que comprender acá cuando hay un conflicto los adversarios actúan según la fuerza relativa que demuestran en una situación no se decide por un razonamiento es un apriete pregúntenme a los compañeros del EPA de psicología cuando tuvieron que formar la lista todos tenían sus ambiciones uno tenía demasiadas ambiciones el otro le dijo si va tan lejos se terminó el otro no le creyó y cuando vio que se terminaba reculó entonces nosotros vamos a ver a través de todo este proceso qué implicancias tiene sobre la crisis mundial por ejemplo una cosa que hubiera querido escribir hoy o ayer y se me escapó en Europa hay una tendencia al apoyo a Fernández y en Estados Unidos no hay una rivalidad porque para Estados Unidos en América Latina se juegan cosas que no se juegan para Europa no es el enfrentamiento de Estados Unidos y China entonces todo eso lo quieren poner en juego lo que van a hacer es empírico ellos tienen que deshacerse del pago de la deuda inmediatamente para conseguir una financiación y tienen que ver cuáles son los canales que se dan a mí me llamó la atención disculpen porque con esto después cuando me vaya me voy a arrepentir de desviarme tanto en una respuesta pero a mí me llamó la atención de que fue un programa de televisión donde hay un kirchnerista ultra radical no de la UCR ultra extremista este y cuando yo le digo acá lo primero que hay que hacer es un aumento general de los salarios y todo lo demás me dice pero ¿cómo lo financias? para mí fue maravilloso no sé cómo le caso a ustedes pero ver un extremista entre comillas que de golpe que de golpe dice ¿con qué plata? ¡ah! si fue el tema de la plata no tiene que ser extremista el extremista es el tipo que es capaz de hacer algo sin plata ¿o no? porque con plata que no está el extremismo ¿se entiende o no? es decir él veía que un aumento de salario provocaría inflación y todo lo demás ¿por qué motivo? porque él sigue en las relaciones capitalistas de producción ¿no? vos intervenís nacionalizás al banco controlás el comercio exterior y reunís nuevas condiciones de desarrollo económico que bajo el régimen anterior se permitía o se despilfarraba y eso fue el pago de los metas de salarios entonces hay un montón de clichés entonces ¿cómo se le coloca el kirchnerismo en esta etapa? ¿cuál es su pronóstico? el kirchnerismo aceptó una cosa fundamental ir en coalición con los gobernadores con lo cual renunció a cualquier programa propio para volver al gobierno eso es irrevocable es irrevocable ya está mal es decir que a partir de ahora tendrá que ir armando cada vez digamos este desarrollo luego hay otras preguntas compañeros que son específicas para que ustedes vean el partido comunista de Chile tuvo en algún momento breve la consigna asamblea constituyente contra la constitución pinochetista bajo la dirección de Gladys Marín que era una secretaria general del partido comunista que murió creo que murió de una enfermedad pero la borró a la medida que buscaba ingresar a la llamada concertación y luego cuando efectivamente ingresó a la nueva mayoría bueno esto es una afirmación que es correcta ¿no es cierto? que es correcta porque una cosa que usted tiene que saber es que en la etapa final de Pinochet parecía que Chile Chile iba a la insurrección y eso fue contenido por la izquierda pero acá en Argentina había compañeros que habiendo ido a Chile apostaban todo a que ahora no me acuerdo qué año era si fue mi no me acuerdo el año este era la revolución era movilizaciones y luchas masivas con lo cual en la conciencia del pueblo chileno no solo está la experiencia que llevó al derrocamiento de Allende sino al levantamiento popular que hubo cuando se pasó el periodo democrático esto es una cosa de una pregunta hay otro que dice que si hay un presunto fraude electoral que se hace bastante creíble por la intención de consolidar la figura de Macri de Cambiemos es decir pregunta en esta acá ahora hubo un fraude electoral desconozco lo que si puedo decir es que estos 22 mil millones de dólares que salieron del Banco Central para financiar esta etapa son una explicación sólida si alguien tiene más explicaciones son muy importantes ¿por qué no se produce en España un estallido como el de Chile? dado el franquismo en su historia y la ausencia de juicio contra los genocidas yo a esta pregunta le doy un acierto lo que tiene común España con Chile es que en España también el franquismo está disfrazado de la democracia y esto se acaba de ver con Cataluña porque para gente que pide el derecho a votar la autodeterminación le den 13 años de cárcel eso de Franco y porque una característica fundamental del franquismo era la defensa de la centralización de España bajo la hegemonía de la centralización del Estado español bajo la hegemonía de Madrid yo le diría que eso fue tan importante claro mejor un poco menor pero tan importante como la misma revolución proletaria que estalló como consecuencia del golpe de Estado franquista entonces lo que hace la justicia es aplicar una condena típica del franquismo ahora es un franquismo la monarquía es recuperada por Franco bajo Franco no hubo monarquía la monarquía fue derrocada por la república bueno lógico fue derrocada por en el año 31 después no volvió bajo Franco no hubo monarquía pero la red pone Franco como continuidad política y eso significa que el rey que parece una figura simpática es el jefe del Estado y es el jefe de las fuerzas armadas por lo tanto tiene un papel tremendo a tal punto tiene un papel tremendo que tampoco me acuerdo el año ahora 1982 no me acuerdo me suena 1982 hubo un golpe de Estado en España y un colonel ocupó el Parlamento y tuvo secuestrado a todos los diputados de un día entero si no importa pero la gente si le agrego tejerazo no ganan entonces hubo este golpe y el golpe flotó como factible o realizable o no hasta que el rey dijo no viva la democracia y salió a manifestarse por la democracia pero hasta que él no dijo eso podía pasar lo contrario y lo dijo porque la Unión Europea estaba en contra entonces eso está en común ahora que haya un levantamiento popular una rebelión popular hay rebeliones populares en Cataluña y ha habido rebeliones populares en el País Vasco por lo tanto España está ahí colocado a tiro de los siguientes es cierto que el FMI nunca quiere que se pague el capital sino solo los intereses de manera de mantener la dependencia económica bueno no se puede hacer una afirmación rotunda el capitalismo es un sistema muy móvil y lo que parece un gran negocio en un momento deja de serlo en otro y entonces el capitalista quiere cambiar de lugar ¿se entiende? por ejemplo les voy a dar un ejemplo si les interese y no canso si Argentina paga el 8% de interés y Estados Unidos paga el 2% todo el mundo va a comprar títulos argentinos porque paga el 8% en cambio si compra el título antiamericano no porque paga el 2% al comprar los títulos argentinos los títulos argentinos suben de 100 pasan a 102% a 106% hasta donde suben hasta un punto en que a ese precio que subió lo que cobran los bonistas es el 2% como Estados Unidos ¿está claro? el 8% se da sobre un título de 100 y el 2% sobre un título de 100 ya fueron emitidos los títulos los títulos están en distintas personas yo tengo plata y voy y compro un título argentino que da el 8% el tipo me dice bueno no te lo voy a vender al precio que yo lo compré yo quiero ganar algo te lo vendo 104 el 8% sobre 100 ya no es sobre 104 es menos sobre 104 no voy a hacer el cálculo ahora pero debe ser 7 y pico bueno viene otro y dice bueno 100 y pico es mayor que los 2 voy 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 hasta un punto donde hay una prima por el problema del país que da más riesgo menos riesgo etc hay una tendencia entonces el golpe se va el capital que te vendió se va a otro lado y hace negocios en otro lugar es decir no existe el hecho de que hay un tipo que se dedica a cobrar todo el tiempo el 8% ¿está claro? porque quien advierte que está cobrando el 8% cuando todo se paga el 2 viene y lo compra lo compra más caro pero todavía más caro le rinde más que 2 pero ya menos que el 8 porque compró más caro más caro le rinde más que 2 pero ya menos que el 8 y menos que el 8 que el 8 menos que compró el segundo hasta un punto que se equilibra es decir el capital se mueve depende de un conjunto de circunstancias entonces afirmaciones tajantes de este tipo no son válidas porque además dan un enfoque que no corresponde a la dinámica del capitalismo que el capitalismo es una oligarquía que se chupó un país al cual le saca el 8% cuando todos los sacan el 2 entonces nos levantamos terminamos con la oligarquía nos dejan chupar somos libres ¿y el capitalismo? no, pero el capitalismo no tiene nada que ver el problema son los tipos que cobran el 8 ¿se entiende? o por ejemplo dicen acá hay 300 familias que se llevan la riqueza del país hay que atacar a las 300 familias bueno, pero el país sigue siendo capitalista una vez que atacaste a las 300 familias de todo modo nosotros saludaríamos a quien fuera a expropiar a las 300 familias más ricas pero no confundiríamos eso con el socialismo diríamos que se adoptó una medida radical es más hay circunstancias en que el capitalismo expropia a las 300 familias ¿sí o no? a ver denme un ejemplo ¿cómo dijiste? bueno pero no te expropia nadie lo que tenga no te expropia si no podés tener ya no existe ocurre lo siguiente cuando terminó la guerra el gobierno francés expropió las grandes corporaciones bajo presión popular porque todas ellas habían colaborado con la ocupación nazi de Francia entonces seguir haciendo negocios del gobierno que nos libera del nazismo con las corporaciones que hicieron posible que los nazis ocuparan Francia tuvo que expropiar 40 años después o algo así empezó a privatizarlas ¿me explico? 40 años después empezó a privatizarlas hay otros episodios algunos que para mí son muy educativos muy instructivos pero no nos distraigamos ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿ella canta? ah no vi tu teléfono perdoná bueno otro compañero que pregunta si la situación no es alán de la de Alfonsín cuando hizo un impas para acumular fondos para pagar la deuda luego que la dictadura ya no pudo seguir pagándola bueno fue renegociando el acuerdo de Alfonsín en Pagresa la deuda fue anterior a subir como presidente ¿eh? el fraude esta página terminó sí vamos a ver esta terminó y esta es la del PC de Chile vamos por esta bueno me piden acá una previsión del saludo a corto plazo de la crisis financiera es muy difícil conversarlo así pero hay una cosa que es muy llamativa todo el mundo financiero quiere que haya un acuerdo rápido de deuda y quieren que haya un acuerdo rápido de deuda porque Argentina por dos razones en primer lugar porque Argentina no tiene financiamiento es decir que si no hay un acuerdo rápido de deuda el gobierno va a caer y de otro lado el capital financiero internacional está enfrentando una situación dura en el sentido que en la situación de Argentina se encuentra aproximadamente el 30% de las corporaciones capitalistas internacionales ¿se entiende eso lo que digo? el 30% de las corporaciones capitalistas internacionales se encuentran endeudadas como Argentina sin poder pagar de manera que el primero que no pague puede desatar un de barajuste y como hay algunos que están empezando a no pagar ya empezaron a notarse algunos síntomas de un estallido financiero inminente en el mercado de préstamo entre bancos en Nueva York esto es una cuestión financiera que nadie conoce quiero decir la conocen los que siguen todo eso no quiero entrar en detalles solo quiero decir que en ese mercado financiero de Nueva York entre bancos vendría a ser el último eslabón de la cadena del sistema de pagos internacional ahí los bancos se prestan cada 24 horas por un día para cubrir faltantes a los que le sobra le prestan a los que le falta y así sucesivamente y eso transcurre de forma relativamente normal de manera que cuando un banco o un grupo de banco empieza a no querer prestar al otro que necesita es porque piensa que el otro banco si no directamente e indirectamente a través de otros bancos puede estar teniendo un problema de que le paguen entonces no le quiere prestar porque dice si mañana no le pagan este no me va a pagar a mí como es una cadena larga nunca llega ahí se arreglan otros niveles cuando llega esta importancia es porque se han quebrado los otros niveles ¿entiendes? es decir vos le pediste a un banco no le pagás y muchos como vos entonces el banco no puede devolver un depósito pide un préstamo entonces lo devuelve al tiempo logró que vos le pagues entonces él devuelve el préstamo que pidió para pagarle los depósitos ¿me explico? y todo se va arreglando de alguna manera o le rematan la casa a alguien entonces con el remate de la casa recupera el préstamo al recuperar el préstamo le devuelven la plata al que le prestó cuando el tipo que compró la casa no le prestaba ¿se ve la cadena? en la última línea de defensa ¿cómo decís? si por supuesto pero quiero pero quiero decir lo siguiente hay fusibles intermedios hay fusibles intermedios si llega al mercado interbancario donde operan 10 bancos internacionales y nada más y ahí se niegan préstamos unos a otros eso significa que se ha quebrado el sistema financiero entonces lo único que queda es el Banco Central de Estados Unidos y hasta por ahí con esto quiero decir que la crisis argentina donde este hombre la colocó en ese nivel tiene que reverse rápido no solo porque Argentina no tiene financiamiento para funcionar sino que tiene que reverse rápido porque puede ser un detonante de una crisis financiera internacional porque todos los que le prestaron a Argentina no van a poder devolver la plata que le prestaron a Argentina a aquellos a los que ellos le pidieron plata para prestarle a la Argentina ¿está claro eso lo que quiero decir? entonces puede haber esos dos factores tiene que ser rápido al mismo tiempo el hecho de que digan que tiene que ser rápido es un método de presión por eso está la expresión muy nacional no sé si existe en otros países no me apures es decir señal de que alguien dice este me quiere sacar lo que no tengo apurándome entonces también está esa presión por el acuerdo rápido es una presión para que el acuerdo rápido se haga bajo Macri pero un acuerdo bajo rápido bajo Macri tiene que tener aval de de Fernández 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 no se lo da entonces lo duro dicen ah bueno vos demorás cuando vos subas esto va a estar mucho más grave con lo cual yo soy adversario de poner fechas y características al estallido de una crisis que es inminente y soy partidario de seguirla por ejemplo como esto que dije hoy que escuché cuando venía para acá y lo confirma acá el compañero de que se rucharon las delites y miren quiero que les voy a mostrar ahí está miren que bien miren la aceptación formal bajo cuerda el balance de la tendencia por parte de Alberto Fernández un programa transitorio que ocurrió con Macri desataría una crisis en el bando victorioso antes de que le pasen el bastón de la presidencia y luego dice lo siguiente sobre las Lelic ¿por qué no pude ver la palabra Lelic? bueno recuerdo que decía una cosa de este tipo no sé si alguien me ayuda de que las Lelic están muertas está advertido y esto que están muertas estaba dicho cuando todavía no estaban muertas ahora yo no le puse la fecha del velorio ¿no es cierto? el velorio se puede demorar porque los familiares están en el extranjero pero están muertas y ahora viene de que las mataron o las enterraron o anuncian que el entierro es el primero de noviembre el viernes eso hay que seguirlo y es un seguimiento que no tiene que hacerse desde el punto de vista financiero sino desde el punto de vista político la reacción de cada sector político frente a todo eso y qué tipo de agitación se debe hacer ante los trabajadores creo que cumplir con todas las preguntas creo que ustedes han tenido una paciencia fenomenal porque ya lleva un largo rato yo además como todos ustedes soy enemigo de la flexibilidad laboral entonces les agradezco la atención y que gane el EPA así es que gane el EPA el 6 de noviembre aplausos 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 aplausos